Binks es lo que le da la compra En el marrino sensación de acción Esta noche es un evento Día y día Tenemos todos listos Todos preparados Sonidos Y la compra Tenemos todos listos Vamos a enseñar a ese sello nacional La participación en ese programa ¡Suscríbete! 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 Y vamos a empezar con todas las otras cumbias dedicadas a mi necesidad en este programa para la gente que nos acompaña desde San Francisco a Sudolcán, para ser extranjeros en el barrio de Guioja. Pueden que nos sentarnos en el barrio de Guioja y para que se abra la rueda, vamos a empezar la rueda con la cumbia sabrosa. Vamos a bailar sabroso. ¡Aquí nos sentamos! Y voy a dedicarles que ya están listos de 45 revoluciones para mi baradón en pedón, la roca roca. ¡Samos! ¡Samos! ¡Aquí nos sentamos! ¡Vamos a bailar sabrosa! ¡Aquí nos sentamos! ¡No esania y nos pursuitan! ¡Vamos! ¡Aquí nos sentamos! ¡Aquí nos sentamos! ¡Vamos! ¡Genévete! ¡Es careme! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 ¡Aquí así no sabéis! ¡Suscríbete! 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 ¡Aquí buscamos! ¡Miricordial! ¡Ahora levantan los ciudadanos asistentes! ¡Bueno, no se puede hacer esto así como si no nos atiendan a nuestro ejercicio!